¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Luis Márquez, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. El 29 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Sonia. Con todo el amor y cariño de parte de su amiga Claudia, con su mariachi juvenil Primera Clase, suéltelo. ¿Qué tal curiosidad? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 De parte de tu amiga Claudia que quería traer este taller de la especial Bueno te invitamos a que te hagas aquí por aquí por la mitad Señoras familias con las manas Sonia ¡Vamos! 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplanas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año y el día ¡Vamos! 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 Que cumplas muchos años Que estás cumpliendo ahora Que Dios te regale a todos Que los sigas cumpliendo hasta el año y que cumplas muchos años ¡Vamos! 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 ¡V Felicidades mamá, felicidades mamá, infelicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide bastante, porque ella da mi parte, también te cuidaré, infelicitaciones. Felicidades mamá, felicitaciones. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que 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 te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la felicidad no defiende a los demás, defiende a uno mismo y tú tienes todo para ser feliz. Que Dios te bendiga. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que 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 te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que 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 te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide, que te cuide, que te cuide, que te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide, que te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide, que te cuide, que te cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay cuide. Felicidades mamá, felicitaciones, las noches más, ay que la vida te cuide, que te cuide, que te cuide. ¡Aplausos! 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 ¡No, pero salgan ya mazatino! ¡Aplausos! 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 ¡Choc, choc, choc! ¡Bala, bala, 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 bala! Se ve como si no eres con gusto Enseguida de placer y de dichoso De tu vida te muertes gustosa Intranquila tu fiel corazón Tú eres muy bien feliz en el mundo Sigue la vida que tuve, que tuve Que tu prevo se lo regalo en tu frente Con el oro y las perlas de May ¡Estas errors, mis corazones! ¡Isas errors, mis corazones! ¡Guay, guay, guay! Este tan solo no podemos quedar De tu Markt, me Zaccio, que tuve Que pienso ser feliz, ¿qué pasó? Se vemos este día para que tu Chocoso Toma me llamo a mi achicillo Ay, Sonia, Sonia, Sonia Ay, mi arturismo, mi arturismo, mi arturismo, mi arturismo, mi arturismo Ojalá le pudiera decir, Fabio Ay, Chavuela Que si, que si, que si, que si Que si se llama, Familia, Pa, Pa 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 El tirare que no me quiere es el tirare que me deseo si ya me diga Ay, Chavuela Chabela, 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 ese nombre que yo llevo ¡Viva, viva, viva! ¡Aee! Palma, 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 pal, 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 pal Hoy vamos a hacer este zapateo para ustedes Y vamos a pedir por el caballero que me regale un momentito ahí Ahí un ladito de ella, por favor Para que disfrute también del zapateo Y como ven muchachos que retomben que tuvimos clase ¡Un, dos, tres! ¡Marachi! ¡Primera clase! ¡Eh! ¡Hai! ¡Un, dos, tres! ¡ правацию ¡Vivauciones! ¡Viva Britadero, en paz! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! Vita, mire todas de ti, importadas de Ruitama, vamos a bailar, no que pena, pero aquí yo saco a bailar a la que yo quiera, ay, beneficio, un adiós, ay venga, mire si no saben bailar le va peor, mire todas de este negrito que baila, no que bueno, no, 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 no esta noche de serrucho, serrucho, serrucho y no sé si que rindeo, no sé si que rindeo. Saben que era cava, 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 que no tenía que serrucho. Pasa enfrente por favor, mirando los ojos en mariachi, eso. Esta mamina asmayando la espanja pa, pa pa, pa, pa pa, pa. que me va de perro, me va del lado, me va del bajo. Que os de eso! Y en mis días y en mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños subo templo y te digo... Y en mis días y en mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños subo templo y te digo... Y como héroes hay todos... ¡Sonia! ¡Un aplauso fuerte, mamita! Bueno, si les gustó el aplauso para el mariachi cubrido en primera clase. Bueno, ¿está bien? ¿Para ti? ¿Recuerdas a tu mariachi cubrido en primera clase? De un momento de la llapita, Sonia. Una canción que quieras escuchar. ¿Qué canción tenemos por ahí? La diferencia entre nos, le hace falta un beso. El que se fue, se fue. ¡Ándale! Los caminos de la noche, los caminos de la noche. El camino de la vida. El aplauso para la familia que te suelta. No pisa como el viento, van recasando. Los filas y las noches de la infancia. No hay niños de pala, sus cuidados. Mientras sus manos dejen las pistas. No hay niñas. No fa LO개를 y las kines de la noche, tiene que dar, MECHO. ¡LosRos raros raros, lieñor! El colegio tiene muchas repites, sus peregríes. Y empieza el corazón, va a cultivar un sueño, inflóca como una lecta, las bienes del chido de amor, El alma quiere volar. Igual es la unión que Dios bendijo, alegan el hogar y por su presencia y a quien se quiera más. ¿A quién? A los hijos, son la proeducación de la existencia, todos los esfuerzos y desventos para que no me salen, nunca hay nada. ¿A quién? A los hijos, son la proeducación de la existencia, todos los esfuerzos y desventos para que no me salen, nunca hay nada. ¿A quién? A los hijos, son la proeducación de la existencia, todos los esfuerzos y desventos para que no me salen, nunca hay nada. O comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908.